Estamos con Kuki, con Guille. Kuki, felicidades. Muchas gracias. Bueno, qué partido el de hoy, ¿eh? Un partido... El equipo ha salido muy bien al terreno del juego, ¿eh? Sí, ha salido muy bien, haciendo todo lo que los entrenadores en un primer momento han hablado en el vestuario. También hemos salido con un poquito, a lo mejor, los primeros diez minutos un poquito nerviosos, ¿no? Pues también los que nos jugábamos, ¿no? Pero el equipo ha estado muy bien, hemos tenido las ocasiones, las hemos metido y lo importante era ganar y que el equipo se manteniese en preferencia. ¿Y una de las ocasiones de Guille? Hola, buenas tardes. Nada, súper contentos, súper contentos los dos. Cuéntanos, ¿cómo fue el gol? Nada, fue una falta lateral y vi que el lanzador era Sergo y sé que tiene una zurda muy, muy, muy buena y se la pedí. Y la verdad es que el centro fue medio gol como poco, porque yo solo tuve que saltar y rematar y, pues, alegría máximo. Con ese segundo gol casi estaba hecho, ¿no? La permanencia, ¿no? Con el 2-0. Sí, sí, pero bueno, siempre sabemos que un posible gol, un despiste o algo, te vuelve a poner nervioso y, no, queríamos meter un tercero, por eso siempre estábamos diciendo que más, que más, que arriba, porque sabemos que era importante ya dejarlo finiquitado. De todas formas se te vio la rabia, ¿eh? Con lo que lo celebraste ahí en la banda, ¿eh? Sí, sí, porque, bueno, realmente quedarte en el banquillo a nadie le gusta. Es cierto que somos un equipo y todo el mundo tiene que salir a tope, pero cuando sales y demuestras que quieres ganar, que quieres a este club, pues... Y que marcas el gol encima. Y que marcas, pues te sientes importante, es importante. Kuki, tú siempre que sales lo das todo, Kuki, ¿eh? Sí. Te has fijado como la afición, ¿eh? Te recibió y todo cuando saltaste al campo. Sí, yo en un primer momento lo que nos viste me han dicho, ¿no? Que quedaban 25 minutos a tope, desde siempre, ¿no? Desde los dos añitos que estoy aquí y espero seguir muchos más, siempre salgo a darlo todo, ¿no? Puedo estar mejor o peor, pero lo importante hoy era los tres puntos, terminar el año y ya pensar en las vacaciones, pensar ya en el año que viene, si vamos a seguir aquí y hacer las cosas mejor que este año y decir a la afición que sin ello no hemos podido ser, ¿no? Y también darle muchas gracias a la directiva, a los entrenadores que han estado ahí durante todo el año ahí peleando, sufriendo como los jugadores y que este equipo ha sabido estar en todos los problemas que hemos tenido, ¿no? Que han sido muchos durante este año y darle las gracias a vosotros y esperar ya para el año que viene intentar subir a tercera. Guille, impresionante la afición hoy, ¿eh? Lleno de divino pastora, ¿eh? Mira que ustedes lo pedían, ¿te acuerdas, Guille? Cuando el jueves fui yo a visitarlos a ustedes. Sí, yo, bueno, por una red social también he pedido esta mañana que viniese gente porque me parecía, pues eso, que es muy importante, que un 50% son ellos porque estás cansado y te dan aliento y te chillan y te animan y, o sea, que la verdad es que darle las gracias no solo por hoy, por todos los partidos que han estado aquí, a los chavales del Nacional que han venido, bueno, a la división de honoridad, que han venido, a toda la gente. La verdad es que muchísimas gracias y que la verdad es que sin ellos no habría sido posible eso. Carlos, ¿cuál es el secreto de que el equipo haya salvado la categoría con lo complicado que estaba? ¿Cuál crees que ha sido? Fue en nosotros y se sabía que el equipo iba a ganar este partido porque hemos sido todos a una y así ha sido. El grupo, ¿no? Es lo que sea. Sí, sí. ¿Y qué tal la afición hoy? ¿Cómo la has visto? Muy bien, muy bien. Te he dado un 10. Kuki, este Alicante el año que viene a intentar aspirar a más, ¿no? Sí, ya estábamos hablando en el vestuario, ¿no? Que haciendo las cosas bien y con este grupo, ¿no? Y con los chavales jóvenes como Carlos y Guillermo, ¿no? Que han aprendido mucho este año. Yo quiero señalar que haciendo las cosas bien, trabajando bien, yo creo que la base la tenemos ya, ¿no? Lo importante es eso, las instalaciones, el saber estar en todos los momentos y yo también quiero señalar, darle las gracias a mi compañero Carlos que está todo el año con él, ¿vale? Veniendo a entrenar, yendo y para mí ha sido un honor. Carlos, que bien te ha dejado, ¿no? Sí, 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 pero es la verdad, hemos estado todo el año juntos, yendo a todos los entrenamientos y eso hace piña. Guille, ¿a quién dedicas esta permanencia tan sufrida? Pues mira, yo egoístamente me la voy a dedicar en parte a mí porque he pasado un año bastante complicado, me he lesionado, es cierto que mis compañeros han estado siempre, siempre pendientes y eso creas que no, pues te dan ganas de seguir y ves que sigues y pasa esto y la verdad es que es la leche. Y luego, bueno, a toda la gente que nos ha seguido, que la gente que es fiel sabe que esto es para ellos, a la directiva, a los entrenadores que han confiado en nosotros desde siempre, y al grupo de gente que somos los marinos. Carlos, rápidamente, la última pregunta, ¿a quién dedicarías esta permanencia que ha costado muchísimo conseguir? A todos los asesinados que nos han estado apoyando todos los partidos, que hay mucha gente que aún creen en Alicante, y a nosotros mismos porque nos lo merecíamos. Kuki, ¿dedicatoria para acabar? Yo, yo la dedicatoria se la quiero señalar más a mis compañeros, ¿no? Al grupo que ha habido durante los últimos meses y a la afición, ¿no? Pero me quedo con los compañeros, ¿no? Que hemos estado ahí trabajando durante todas las semanas y con lo que sabíamos, ¿no? Que era muy difícil, yo quiero señalar que sin el esfuerzo de todos los compañeros, esto no puede haber sido. Quiero dar las gracias a mis compañeros y a ti también. Bueno, te debo un café, Kuki. Lo que tú quieras. Ven, Ucha. Importante ese primer gol, ¿no? Que marcaste hoy, ¿no? Para dar un poquito más de tranquilidad quizás, ¿no? Sí, porque se metió muy pronto y muchas veces tenía mucha tensión acumulada y gracias al Señor y al sacrificio, al trabajo y humildad, pues hemos podido llevar la victoria más amplia de la Liga y gracias a eso nos hemos salvado y preparado para ver cómo van arreglándose las cosas. Se tuvieron un equipo muy seguro, ¿no? Sabió lo que tenía que hacer, ¿verdad? Esos primeros minutos quizás, ¿no? Que es lógico, ¿no? Sí, yo vengo diciendo todas las entrevistas que me has hecho que son gente muy joven, están muy nerviosos, pero hoy yo creo que no se ha notado nada y hemos metido rápido y le ha dado mucha facilidad para que estén los jugadores menos nerviosos y ha venido mucha gente a vernos también y gracias al trabajo de la afición, pues se ha podido conseguir lo que en verdad no teníamos que estar ahí, pero por unas cosas y por otras, pues ya hasta hay que olvidarlo y hemos mantenido la... Y celebrarlo, ¿no? Sí, hombre, yo en verdad no me gusta celebrar esas cosas, pero se celebran porque tenías mucha tensión y en el vestuario pues te las quitas y bien, muy bien. Oye, te vimos mucha complicidad hoy con la afición, vimos que te acercabas mucho a la afición, ¿no? Cuando el gol, nos los saludaba, es que hoy el ambiente ha sido muy bueno, ¿eh? ¿Lucha? Sí, yo desde que he venido aquí me han tratado súper bien y gracias al esfuerzo pues le he podido con los goles devolverle todo y estoy muy contento con la afición, en verdad. ¿Lucha, el año que viene te vemos en el Alicante o todavía no lo sabemos? Sí, yo quiero seguir. ¿Te gustaría seguir aquí? Yo quiero seguir, hay que ver todo lo que... el pensamiento que se va a hacer, todo el proyecto y si me gusta y ellos quieren, pues yo por mí sí que sigo. Sí, porque sabemos que eres un ganador nato, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Yo, gracias al señor de momento, por el esfuerzo y todo, siempre he estado, no he estado en equipazos, pero en estos equipos que mi tata habla para arriba y este año, pues, dado las circunstancias, pues, pero estoy muy contento, la verdad. Bueno, el año que viene quizás en el Alicante, ¿no? Con algunos refuerzos, ¿no? Algo de teranía que ya se ha cogido esta temporada, ¿se puede hacer algo grande, no, Lucha? Sí. Hay que aspirar a lo alto, ¿verdad? Sí. Y más un club como el Alicante, lógicamente, ¿no? Yo creo que el Alicante mínimo tiene que estar en tercera o segunda vez mínimo. Y ha venido gente nueva, quieren hacer proyectos y a ver si hay suerte y el año que viene se puede conseguir un ascenso. Una dedicatoria, Lucha, estos esfuerzos que hoy... Ah, yo se los dedico a la ficción. Sí. Y ya está, a los compañeros, que yo meto goles, pero por el trabajo de los compañeros también. Otro protagonista del Alicante, que anotó el tercer gol. Irra. ¿Qué? Vaya gol, ¿no? Bien, bien. ¿Cómo lo celebraste, eh? Un desahogo de toda la temporada, de dejar todos los malos recuerdos atrás y nada, y de... Mira, lo que dice mi compañero, de quitarme una presión enorme. ¿A quién dedica esta permanencia, la categoría? A todos los aficionados de la Alicante, que han venido aquí a apoyarnos, que ha sido un apoyo constante durante todo el partido y durante toda la temporada. Muy agradecido y ha sido un placer. Ya seis felicidades.